Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Porque se revive la esperanza, la emoción, hay adversidad. Porque se cree que Honduras haciendo lo propio podría meterse a pelear. Tenemos llamadita, hola, buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches, amigas, cuéntenos. Bienvenido a Zona de Ataque. Saludos. Una consulta para Marvin y Nicole. Este albolillo, ¿hasta dónde se le extiende el tiempo en que él va a estar dirigiendo la selección? ¿Hasta qué año? Es que él no ha firmado contrato, amigo. Cuando ya esté en Honduras, el próximo miércoles arriba al país, cuando ya esté en Honduras van a ultimar detalles del contrato. Pero la proyección es que él esté hasta el 2026. Marvin, pero una consulta... Para el próximo proceso eliminatorio también. En el 2026, ¿en qué año va a ser el mundial que va a ser México y Estados Unidos? Ahí. Sí, 2026. Entonces, pues, una consultita. El mundial, amigas, el mundial de Qatar se juega el próximo año, 2022. Marvin. Marvin, Marvin, ok, le quiero preguntar otra cosa. Es que por eso lo voy llevando despacito. Marvin, entonces, ese año que vaya a ser ese mundial, ¿y qué quiénes van a estar? ¿Va a estar Estados Unidos, México y va a estar Canadá también? Sí, 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 los tres. Por eso es que, por eso es que Montagliani, amigo... Es más fácil todavía, Marvin, porque, oíganme, ¿quiénes van a quedar compitiendo para paraplaza? O sea, sí, sí, esos equipos normalmente, las seis ya están casi preclasificadas, Marvin, ¿me entiendes? Entonces, ¿quiénes van a estar pendientes de entrar? O sea, vamos a estar pendientes entre Costa Rica, entre Panamá, entre Jamaica. Amigazo, 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 le voy a decir algo. No sé, tengo entendido que para el 2026 van a ser 48 selecciones, pero no sé si ya está aprobado, no, 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 todavía no, no sé si ya está aprobado, pero le quiero decir, sí, permítame, el hecho de que estén tres elecciones de CONCACAF no significa de que no van a ocupar ciertas plazas. O sea, más bien va a reducir algunas plazas para la zona. Bueno, puede ser, Marvin, pero yo le digo sinceramente, va a ser más muerto todavía este tipo de cosas. Oíganme, si ahorita estamos arañando, ¿se imagina? Yo no sé, Marvin, pero yo le pregunto a usted y a Nicole, con este espectáculo que hemos dado afuera y adentro de la selección, es que merecieron un giro mundial, Marvin, así como estábamos, para, 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 ¿se recuerda lo que decía antes? Que cuando jugó El Salvador, que venían, había una caricatura que el avión venía con un cesto de goles. ¿Usted cree que eso es bonito, Marvin? Que uno como país y ante este tipo de espectáculos capaz ir a calificar, ¿para qué? Para que le meten una macaneada a Marvin. No, por favor, se lo digo, yo no me siento bien, yo mejor hacer ese tipo de espectáculos, mejor hacerse un lado, pues, y que entren los que pueden hacer una mejor imagen, Marvin, se lo digo. Es que los tres que están arriba, mi amigo, los tres que casualmente son norteamericanos y van a organizar la próxima Copa del Mundo, esos tres son los que han estado haciendo mejor las cosas. Y los otros, el resto, el resto, en este momento Honduras está en último, pero si usted mira, está muy pegado a la tabla, el resto del cuarto hacia abajo, han tenido muchos altibajos, no han sido selecciones que han sido convicentes. Marvin, por eso le digo yo, si vemos este tipo de situaciones, usted cree que es, es, valga la pena, o sea, ir a hacer un espectáculo nosotros, ir a un mundial que nos goleen, o que nos hagamos una... Ay, amigos, y la vez pasada Panamá, el técnico de Panamá, creo que era el Bolívar, el Bolívar le estaba suplicando al técnico de Inglaterra que no le marcaran más goles en el mundial. Bueno, pero ya el mundial es otra cosa. Sí, el mundial es otra cosa, amigo. Yo lo entiendo. Marvin, pero yo sabía al punto que quiero llegar definitivamente, es que, o sea, prácticamente es aquella gran desesperación solo para ir allí y para que nos macanee. Hombre, pucha, mire lo que ha hecho de una u otra manera Costa Rica, mire lo que ha hecho de una u otra manera México. Bueno, México no pasa del partido de ellos y Estados Unidos, que mire a un chabón que va a estar haciendo. Entonces, lo que les quiero dar a entender es que si uno llega a esos puntos para tratar de clasificar cuántos goles metimos en el último mundial, Marvin. Sáquenme de las u otras, cuántos goles metimos en el último mundial. Este Costa Rica. Ah, se ríe. Bueno, se ríe, ¿verdad? Entonces, ¿para qué este tipo de situaciones, Marvin? Bueno, pero es que competir, amigo. Ya para cerrar el contacto, ya para cerrar, amigazo, le voy a explicar algo. Pero, México, en los primeros mundiales que estuvo clasificando, México, amigo, la despachaban en la primera ronda y la despachaban goleada. O sea, fue adquiriendo experiencia, le costó tomar experiencia en México en los mundiales. Y ya en la década de los noventas, llegó Menotti, se transformó un poco el fútbol mexicano en su liga, en sus elecciones nacionales. Pero no ha pasado de esa segunda ronda, le ha costado. Desde el noventa ahí. ¿Cómo le comparto a su Marvin? Cuatro. Marvin, yo le comparto eso, pero desde España 82, por lo menos yo no he visto una mejora en la selección. No, claro, claro. Pero, amigo, no hay mejor lucha. Gracias al amigo, pero no hay mejor lucha que la que no se hace, porque imagínese una selección que entonces no va a competir. Entonces no vamos a hacer nada y ¿qué hacemos? Tenemos que tratar de ir viendo cómo evolucionar. Es que hay que tomar un equilibrio, Nicole, en el enfoque, o sea, aquí no estamos diciendo de que Honduras va para el mundial. No, claro que no. Estamos hablando de lo complicado. No estamos diciendo tampoco que Honduras ya está eliminada. No, es que está abierto. Está lejana la posibilidad. Pero está abierta. Matemáticamente hay posibilidades, se hizo cambio de técnico, justamente se mencionó el viernes, terminando el programa, se hizo oficial la llegada del Bolillo Gómez. Y él, en dos entrevistas que ha tenido, que ha mencionado sobre el fútbol hondureño, habla de las posibilidades, que sí, es cierto que no están aquí a lo más rápido. Él ha dicho que está difícil el panorama, el escenario, pero vinculando un par de triunfos, se puede meter. Que tampoco ve el escenario tan lejano, que tampoco ve que los rivales que tiene la selección están tan arriba de nosotros. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Fíjate que siento coraje porque este senador que se suele, siempre le estaba buscando signos para un gato ante estos malos reyes. Se le cortó al amigo la comunicación, lamentablemente. Este técnico, o sea, los éxitos, los resultados, las clasificaciones, no se garantizan. No, claro, por el escenario. Pero él es un buen técnico. Sí, hay que recordar al público. No podemos cuestionar eso, él es un técnico probado. Él justamente, imagínese. ¿A quién hubiera preferido? Ah, no, si usted ya me dijo que apinto, hombre. Justamente yo sí quiero recalcar algo de cómo es la vida y cómo llegan esos momentos que cuando creímos que el Bolívar Gómez podría tener a Honduras y que iba a debutar con su ex. Va a debutar como director técnico de Honduras justamente contra Panamá, que fue a la selección que él dirigió en la eliminatoria anterior. Así son los momentos de la vida, los escenarios que uno cree que son imposibles, imposibles, pero llegan. Y quién quita y después de que Panamá ha sido una de las bestias. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.